Tapar los huecos y reempastar todo, ahora sí es pues pérdidas para nosotros, a veces se gana en esta nos tocó perder y nosotros como profesionales hay que entender que no podemos entregar trabajos así. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos acá otra vez de regreso en la obra de Ameca que es la terraza, vamos a ver aquí el avance que tenemos en el portón, ya estamos instalando el portón, vamos a ver el avance que ya tenemos y pues hay unos detallitos pues ahora sí malos que nos tocaron, que les vamos a dar una ligera explicación para que vean de qué se trata, espero les sea de su agrado. Bueno pues ya estamos con la instalación del portón, ya tenemos lo que es enjarrado nuestro muro lateral, ya parando los PTRs y pues nuestra fachada principal que ahorita es un tema delicado que ahorita les vamos a explicar. Aquí lo que ya habían visto que las zapatas, se hicieron unas zapatas, se colaron unas zapatas, luego después de las zapatas se coló el lado y en el lado anclamos lo que son unas placas, las que estamos viendo que son estas placas de metal previamente hechas, van ancladas al lado y en el cual estamos soldando ya los PTRs, estos son PTRs 4x4 color rojo que es el calibro así más resistente que tenemos, después vamos a proceder a poner una viga arriba que es esa viga de 10 pulgadas que tenemos en el suelo, vamos a soldar la viga arriba y posteriormente ya vienen lo que son los rieles, les voy a enseñar el portón, estos son los rieles donde van aquí adentro la carretilla, son dos rieles, se soldan y aquí va la carretilla donde va corriendo, pues barca la redundancia la carretilla y en esta área, acá tenemos ya que son ya los portones, nada más que los dejamos en la sombra por temas de que con el sol pues se calientan bastante, ya los tenemos aquí, son como otra obra que habíamos hecho en Agualulco, nada más que esto es la cara posterior, por dentro es nuestra cara mejor, déjenme, ahorita los volteamos, miren aquí estamos viendo, es igual acordeón, tenemos nuestras estrías para que se vea que actualmente es ahorita lo que más nos están pidiendo los clientes y lo que más se acomoda al diseño, ya estas estrías todas van alineadas en las cuatro puertas, son cuatro hojas y son en acordeón, vienen las puertas y se abren hacia afuera, las dos de un lado y dos de otro lado, ya que dan un acceso muy limpio y muy amplio y sobre todo que no nos quita espacio ni por fuera ni por dentro, el único espacio que nos quita son estas hojas que son como de 75 centímetros. Estamos viendo pues ya los PTRs, la viga esta que también tenemos en sombra para que no se caliente al instalarla, va soldado en la esquina al PTR, soldado aquí y pasa hasta este lado, aquí ya después vamos a colar los castillos que quedan pendientes, aquí este cerramiento, aquí vamos a poner alrededor de tres hiladas de ladrillo de bloc y luego nuestra dala de coronación y en esta área llamamos la puerta que van a estar viendo ahí el render que se los voy a estar dejando, como ya saben, para que vean el avance de esta obra. Y también otro tema pues muy interesante, sobre todo para que no les pase, pues ya me pasó a mí, pues ahora sí a la mala. Sobre estos castillos abultados, que están abultados como 5 centímetros, llevamos piedra, una piedra raja, es rajuela de oreja de elefante, que se ve muy bonito, también me le voy a dejar unas fotos de otras que hemos instalado, pero la idea era, pues era la rajuela y empastar. Desgraciadamente, pues ahora aquí, pues... La persona encargada que trajimos para aquí, previamente le habíamos dicho que el muro tenía unos hoyitos y que había que rezanarlos, o las prisas y todo, pues no rezanó y a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero sí, quedó pues un trabajo mal hecho, que pues ahora nos toca arreglar todo ese trabajo. Pero ya son costos que hay que solventar, por no discutir algo, terminamos perdiendo aquí. Entonces, esos huecos que se ven, pues es, ahora sí que un trabajo pues de muy mala calidad, vean eso, uno como arquitecto no puede entregar estas cosas. El proyecto en sí, pues es tu carta, un arquitecto, esto es nuestra carta de presentación. Toda la obra, pues es una fachada, no es tan ni tan complicada, pero uno al entregar esto, pues realmente lo único que hace es que te quemas. No es opción dejarles eso, porque a fin de cuentas nosotros vamos, este es un cliente de varios años, y no podemos entregarle, pues estos trabajos tan mal hechos, pues aquí estamos viendo, vean, como se ven, muchos, muchos huecos que hay que, pues desgraciadamente, nos tocó ahora sí bailar, como le decimos acá en México, y pues hay que reparar todo eso. Lo malo de esto es que no se reparsa el pache, hay que... Por ahí falta de supervisión, y pues ahora sí, pues trabajos hay muy mal hechos, que pues la persona que no lo hizo, pues desgraciadamente, pues ya no lo hizo, y no nos queda más que reparar eso, y que quede ahora sí como de consejo, pues ahora sí, las personas que contraten, chequen bien lo que les están haciendo y todo, porque en estas, como les digo, a veces se gana, en estas nos va a tocar perder pues bastante, si se checan, todos no hay ninguno rescatable, entonces tenemos huecos, y son huecos que a lo mejor ustedes no lo están viendo bien aquí en la pantalla, pero en personas sí, sí están pues muy mal, sinceramente, y nosotros como profesionales hay que entender que no podemos entregar trabajos así, ya que si ustedes entregan algo así, ténganlo por seguro, que lo que va a pasar es que no nos van a volver a contratar, hay que, pues ahora sí, como la palabra lo dice, profesionalismo, hay que entregar las cosas pues bien hechas, y pues nada, solo nos toca pues reparar estos errores, que ahora nos, pues nos afectaron enormemente nuestra obra, pero ni modo, pues ya tenemos que ver, y después les estaré haciendo un video para que vean cómo quedó, pero sí, viéndolo sinceramente, pues todos, todos los cuadros, tienen cosas que reparar, y como les comento, como es pasta, no se puede parchear porque se vería el parche, literalmente aquí es todo, todo el cuadro hay que darle otra pasada, y pues, ah, pues ahora sí, ni enojarse es bueno, pues ahí por temas saludables y todo, pero pues ya nos queda de experiencia para otros trabajos, pues ahora sí, meterles un poquito ahí más de presión a la gente que hizo esto, o simplemente pues acudir a nuevos profesionistas, pues esto sería todo, espero que sea de su agrado, y nos estamos viendo en otro video, estamos listos. Ah, y nada más también para saludar aquí, aparte de los mexicanos, un saludo para nuestros amigos peruanos, que son los que más nos han visto en el canal, que ya, pues ya llegamos a la barra de los mil, ya los pasamos, y ya nuestros compañeros peruanos son del segundo país que más nos visualiza, y darles un agradecimiento a México, Perú, Estados Unidos, que es el tercer lugar, y ya después Bolivia también, ahí el cuarto lugar que más nos visualiza, pues muchas gracias, y estos videos solo son para ayudar y fomentar los buenos trabajos, saludos. ¡Gracias!